Música Durante este verano se prevé que finalicen las obras de la primera de las dos fases del Parque Urbano Camilo Sánchez de Vecindario. Esta promesa la hizo tanto la alcaldesa del municipio Dunia González como el concejal de obras públicas del Ayuntamiento Francisco García durante una visita cursada la semana pasada a ese espacio. El Parque Urbano Camilo Sánchez que cuenta con una superficie total de más de 90.000 metros cuadrados albergará espacios con merenderos, un circuito de educación vial ya construido, parques infantiles, un pequeño auditorio al aire libre, un área tecnológica, una plaza central que contará con un monumento en memoria del alcalde Camilo Sánchez, circuitos para pasear y hacer deporte, cafeterías, espacios abiertos para el encuentro, miradores, esculturas, parques caninos y cerca de 400 plazas de aparcamiento. Esta infraestructura se va a ejecutar en dos fases. La primera finalizará sobre los meses de junio o julio y la segunda a lo largo del próximo año porque el Ayuntamiento está pendiente de la aprobación de un plan especial para poder ejecutar las infraestructuras que faltan. Las obras van bastante avanzadas ya que da poquito, aunque sí es cierto que los detalles final, esos detalles de la vegetación, esos detalles del agua, los recorridos del agua, al final lo harán muchísimo más agradable. Pero bueno, esto ya es un aperitivo para que la gente vea cómo estamos avanzando y lo bien que va el Parque Camilo Sánchez. En apenas 24 horas, el municipio de Santa Lucía sirvió de escaparate para dos nuevas publicaciones literarias. La primera se presentó el pasado jueves en la sala Cineforum del Ateneo Municipal de Vecindario. Adela Bruno presentó su primera novela, Putas Navidades, publicada en la colección Impulsos de Ediciones Oblicuas. Un trabajo que narra la complejidad de lo cotidiano, el acontecimiento decisivo de ser mujer y la fortaleza necesaria para transitar y luchar en la adversidad. Tuve la suerte en Barcelona, con Ediciones Oblicuas, que el jurado la valoró, no gana el premio, pero el jurado la valoró positivamente. Entonces contactaron conmigo y me hicieron la oferta y bueno, de ahí ya está aquí la criatura. Y otra mujer que se estrena como escritora es la santaluceña Adelaida Rodríguez, que se ha atrevido a publicar el libro 100% Optimismo. Una publicación cuyo título ya habla por sí solo. El libro de la editorial Cervantes se presentó en el Centro de la Igualdad durante la tarde del viernes. La autora pretende, con un lenguaje sencillo, dar constancia de vivencias reales, cosas del día a día, para que el lector pueda encontrar sus propias respuestas. Que cada uno cuando lo lea se ve identificado y es más que le ayude, porque también hay temas que no son tan agradables y están expuestos. La pérdida de mi madre está aquí simbolizada. Me imagino que muchos se pueden ver en la misma situación y ver un poquito ese tema también que han vivido. Así como el desamor, el amor, miles de temas que uno vive en el día a día, que no es porque los haya vivido yo. Es que prácticamente todos vivimos, si no de una manera o de otra, todos los temas que están aquí incluidos. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y del Teatro 2016, el grupo Faranduleros puso en escena en el Centro de la Igualdad de Santa Lucía, Gorditas, dirigida por Silvia Marrero y protagonizada por Juana Betancor, Silvia Marrero, Alma Muñoz y Ana Mata. La función se llevó a cabo durante la tarde-noche del pasado viernes. Entonces es capaz de darte 15 días de vacaciones pagadas. No, no sé.